El senador por Chiapas, Luis Armando Melgar Bravo, visitó la colonia 6 de junio que fue afectada en el mes de septiembre a causa de un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias de Ingrid y Manuel. Durante su estancia, asistió al albergue temporal de la colonia para llevar un poco de alegría y esperanza a estas familias que tanto necesitan, a través de la entrega de juguetes y ropa. La gente agradeció la visita y manifestó sus inquietudes. Muchas gracias por acordarse de aquí, de las personas. Es algo bonito para ellos porque no saben ni lo que está pasando y para ellos un juguetito es algo que los motiva, algo que los hace estar contentos aquí. Feliz. ¿Por qué? Porque sí, porque no nos iban a dar juguetes. ¿Te gustaron tus juguetes? Sí. Gracias al senador por venirnos a visitar. Después de visitar el albergue, recorrió la colonia en compañía de algunos de sus habitantes, mostró su solidaridad, escuchó las necesidades y se comprometió a gestionar los apoyos para la reubicación de las más de 1.400 familias afectadas de las 6 de junio. Con imágenes de Iván Guillén, Carolina Loranca, Fundación Azteca Chiapas.